Pasen, pasen. Vamos aquí. Aquí, a ver. ¿Hasta aquí? ¡Wow! ¡Hasta lo vuelo! Pero tienen que nadar. Sí, digan que va a... Vamos a comer unas pizzas que dicen que son... No, vamos a la tienda por ahí. ¡Ah! Primero vamos a la tienda por ahí. Pero aún así estoy hambriento y dije... ¡Ay, qué se va! Cosas coreanas en México. A ver, ¿qué has encontrado? ¿Raro? ¿De sabores raros? ¿Qué es esto? ¿KittKat raros? Macho. Macho México. Ya se puso de moda en aquí. Sí. En esto se ve como garapiñano rico. ¿Rice cream? Ah, las mujeres frente a la... Sí. ¿Crees? Porque está su sazonada. ¿Qué más queríamos? Gochujang. Queríamos todo, queríamos... Gochujang. ¿Qué es el Gochujang? Cuéntanos. Es pasta de chile. Pasta de chile. El lado es de verde. Muchi, muchi. Y... O sea, que para venir... Y pasa bien ricas. O sea, para ustedes estar aquí es como... ¡Ay! Y tener un poquito de corazón de estar allá. Ajá. Es como una burbuja interdimensional que las lleva a Corea. Ok. De regreso. Y de regreso a casa en media hora. Oye, y cuéntanos, para las personas que quieran llegar a venir a comprar alguna cosa y no sepan qué es, que se atrevan, compran... Mira, este es súper rico. Ok. Es una pasta... Soba. Ah, soba salas. Sí, la hemos probado. Supongo no tan rica como la de Corea. Pero eso no son los sabores feos. ¿Qué es esto? ¿Qué son? ¿Nuggets coreanos? Este es como esto, pero con relleno rico. Relleno. Pero por ejemplo, allá nos gusta... Es que la que rellenan de frutas. ¡Oh! ¡Rico! Y luego tenemos aquí, ¿qué es esto? ¿Anguilas? Grinti, ¿no, verdad? Osmund. ¿Osmund? ¿Qué son? No sé. Este es eso, sí. Eso se usa para los caldos o para los roguitos. Es como el... Es como el... Sushi. Oye... No, es una planta. Ah, lástima que no tiene sabor. Es como que es sabor a... Ah, estos angos saben súper ricos y en Corea son muy baratos. Son como tres bolsas por un dólar. Son como champiñonesitos. Sí. Oh, como mini... Brotes. Luego refrescos. Mira, hay anguilas, angulas. ¿Qué bizarro? Refresco de canela y de... Pero de uva. A ver, por acá, ¿qué más tenemos? Ay, no hay... Ay, ay, ay. Cuéntanos, ¿qué más hay acá? Ay, todas las verduras que pueden encontrar allá. Mira, esto es igual que este. Ajá. Pero este se usa para una sopa. Ah. Ok. Germen, germen. Salchicha coreana. Ay. Son especiales allá. Este es como la moronga. Lleva un poco de sangre y fideos adentro. Sí, gracias. Sangre... Aluminada no para mí, gracias. Wow. Oye, ¿vamos a llevar kimchi? Sí, kimchi, kimchi. Oye, ¿no tienes mano? ¿Sí? Pero no sé. Esto sabe, supuestamente, como... ¿Maíz? ¿Pan tostado? ¿Qué es? Parecen pan tostado. Se llama fish cake. Y se hace con trozos de pescado y hueso de pescado. Así como el surimi. Es como un filetito, pero... Oye, y estando allá en Corea, ¿cómo le hiciste para atreverte a decir... No sé qué significa y voy y lo compro... Pero es que ya sí sabía. No sabía todo, pero pues sí aprendiendo. Así de, ¿voy a probar a ver qué tal es esto? Sí. Sí, comprar y probar. Sí. Ya, así encuentras tus favoritos. Mira, papada. Papada. Ya, hay gente que no quisiera... Aquí no puedes ir a vender. Exactamente. Los que ya... Los que quieran deshacer de sus papadas. ¿Cuánto es el kimchi grande? ¿Cuánto vale el 80 o el 100? ¿Este? ¿Se vale el 50? ¿170? ¿170? ¿Qué carisma de la país? ¿Quimchi? ¿Qué es este? Y hay como... ¿Cómo un miocas? ¿Cómo un pará? ¿Ya habías venido a esta tienda? No, esta es la primera vez que... ¿Y cómo ves? ¿Está surtida? Uh-huh. Sí. Parece que sí. Aunque hoy creo que iremos a ver otras. Ah, ok. ¿Quién contaste el gochu? No, este... ¿Qué es el gochu? El gochu ya. La salsa de guacu. Oh, la salsa picante. Gochu, gochu ya. Esto es chino. Esto sí. Y esto es de California. Exacto, esto ni siquiera fue de chinchin. Chorco. Aquí, botanas. Estas saben a camarón. Hay cubiertos... Hay de estos, pero los cubren de chocolate. ¿Qué? ¡Wow! Estos saben ricos. Choco shrimp. Estos son como chetos, pero de plátano. Súper ricos. Estos saben... ¡Chetos de plátano! Esto no. No, porque son como sabor pulpo. Y de verdad saben como algo de mar. Ok. Potato noodles. De... De en la casa tenemos... De este, pero uno más picante. Ajá. De este. Esto sí lo hemos visto. Ah, esto... La de... Ah, yo creo que está algo chillando. No, no. Estos son refrescos. No, no. No. Lo saben todas. 2018, ok. Hay... Ah, ¿verdad? Es como hecho aquí, ¿ya viste? Tentuico espagueti italiano. Hecho en Corea. Importado a México. Eso comíamos ahí. Está. Muy... Standard, everywhere. Aparece... Se llaman. ¿Aquí en Corea? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y qué más hay de este lado? ¡Ahí Valentina! ¿Y eso de qué área se va? Valentina y Tabasco. A 10 pesos, eh. Arroces. ¡Venga! ¿Qué es esto ahora, güey? Esto lo puedes enmarcar, le quitas la... ¿Y ya? Una obra de arte. Una obra abstracta. Abstracta con un fondo acá. Luego le estás a tu caldo y ya está. Y ya, si tienes hambre, te comes corto. ¿Quieres ir a probar y comer algo? ¿Algo de acá? ¿No quieres probar una de estas cosas extrañas? Típico en la Ciudad de México. Tráfico. Tráfico. Ruido. Gente. Amorioso, amigo. Señora, tenés que seré. Bueno, ahorita estamos acompañando a Double Proble Korea. Por un paseo, por un finísimo a Ciudad de México, ya saben. Bueno, estamos en la zona rosa para ser más... Siempre tan emblemática esta ciudad, con caos divino. Por todas partes. Pero, pues, eso es lo emocionante de aquí. Y ahorita vamos a... Que nos van a llevar unas pizzas muy buenas, porque... Tenemos mucha hambre y estamos festejando que hace mucho no nos veíamos. Son nuestras amigas queridísimas y... ¡Ya llegamos! Habíamos esperado cinco años para vernos aquí y llegar aquí. ¡Ceer! ¡Ceer! No, va a decir su nombre para no promocionarlo. Y, pues, bueno, muy contentos y aquí ahora vamos a ser los nuevos crewmembers por... Unos días. Por unos videos, así que... Sigamos. Keep in touch. ¿Ya les dijeron quiénes son? No, no, no. Yo no sabré quién soy. No, no hemos todavía dicho quiénes somos. Pero ahorita nos presentamos en el restaurante. Sí. O podemos estar en el... ¿En el anonimato? En el anonimato. Son una voz en off. Sí, aquí me gusta. Está bonita esta callecita. Hasta esto. Una de las tantas calles por las cuales podemos caminar en la zona rosa. Sí, que no son tantas. Bulliciosas. Sí, bulliciosas. Y puedes encontrar lugares ricos e inexplorados. Sí, siempre hay lugares nuevos en estas calles. Sí, sobre todo en la Ciudad de México, en cada lugar puedes encontrar una novedad. Algo bueno. ¿Cómo? Nails and Beauty. Sí, ¿quién está... Después de que sale... Una manicura ahorita. Coreano al lado. Nails and Beauty and More. And More. And More. Y ese More puede ser muy amplio. Entonces, pues... Tú puedes agarrar eso y si no te lo cumplen, los demandas. Porque pues decían More. Y More implica lo que yo quiera. Eh, ok. Ya trajeron la cena. Oh, de rey mago. Sí, se está jugando con Snapchat. Sí. Es barba de rey mago. Ya trajeron la cena, así es que vamos a comer. Pedimos fettuccini con goulash. Porque goulash nos donaba fraga y dijimos venga. Y una pizza. Y una pizza de bucerano. Todo lo que es goulash. Y limonadas para todos. Salud por las limonadas. Y muy buena compañía y buen humor. Salud. 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 Pues bueno, vamos a escenario. Estamos educándolos acerca del K-pop. Estamos. Con cosas buenas. Estamos ilustrándonos de este. Sí. Aprendiendo. Salud. Salud. Mezcla. ¿Cómo se llama este dibujo? Big Bang. Big Bang. Y ahorita aquí en B-Moss. Me encanta esos videos cortitos. Goten. Goten. Hola, pedacitos de kimchi. Ya es otro día, creo. Y el día de hoy vamos a comer sorbureza. Pero seguimos aquí con Gabriel y John. Probando un poco de Corea. Miren, ya saben que es muy mágica y talentosa. Y entonces eso, Topoqui con ramen. Wow. ¿Es fiery o kimchi? Eh? No es ramen. No, no le eché ningún saboricente de ramen. Ah, solo el noodle. El noodle. Bueno, esto es una pizza que sobró de ayer. ¿Cuál es la base? Pita. Y esto es carne de puerco, como tipo San Gyoza. No es white, pero más o menos. ¿Cómo se llama este? Con Toc. Ah, guay. Toc. Toc. Toc que ayer con palma. Y ensaladista. Y pizza de ayer. Sí, ya es lo que les digo, la sobra de pizza de ayer. No, no tiene ningún margarita. La pasta es el picante. Ah, la pasta. Y pues ya, sí, surten todos. Charmo que es unidad. Un rechazo. Un rechazo. Un rechazo. Un rechazo. Un rechazo.